Así me gustas 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 Te impones con la suavidad de tu voz Ay, tú me calmas Te quiero confesar que no quiero a nadie más Me vuelve loco tu forma de pensar A tus ventanas y mares lo callas al mundo Que no se den cuenta de todos tus tesoros Contigo se me sale lo envidioso Y siempre me pregunto si también te gusto Así me gustas Así me gustas Así me gustas Si me gusta, así, así me